Hola, soy Daniel Guevara y vine aquí a Tijuana, aquí con el personal del Hospital Jerusalén, a hacerme una manga gástrica. Me trataron muy bien, la operación fue muy rápido, no tuve ningún problema durante la operación antes ni después. Unos dos días después de la operación siento un poco de dolor, pero fuera de eso uno se siente muy bien. Para hacer su vida normal y nada más cuidar la alimentación. Mi experiencia es muy buena.